Bueno, también tenemos pues recomendaciones para la gente que se encuentra en la vía de Sachila, ya lo decíamos hace un ratito con MBM por tu salud, pero no solamente es eso, también en la administración municipal están haciendo programas de muy importante alcance y también de importante impacto social que tiene que ver con mastografías. Muchas gracias, hoy que se sabe el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en este sector femenil y también la planificación familiar, bueno pues ahí va a haber un programa muy importante y se encuentra con nosotros hoy en el estudio Carlos Rigoberto Chacón Pérez, el regidor de salud de la vía de Sachila, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, háblenos sobre este programa que van a tener, ¿cuándo es? ¿A qué hora va a empezar? ¿En dónde? Denos todos los datos. En coordinación con los servicios de salud del estado de Oaxaca, vamos a tener un programa de mastografías el día 28, 29, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Empezamos a las 9 de la mañana y tenemos programados 100 pacientes por día. Queremos que participen las comunidades vecinas como son San Raimundo, Jalpan, Cuilapan, Santa María, Roaló, la Trinidad Sachila, Santa Inés del Monte, las personas de la agencia Vicente Guerrero, Guardado y todas las 36 colonias que tenemos en la parte oriente. El único requisito que deben de cumplir las mujeres es tener de 40 a 69 años de edad, tener póliza del Seguro Popular vigente, llevar una copia de su credencial de elector y una copia de la CUR. Estamos recepcionando los documentos en la Regiduría de Salud en la planta alta del municipio. Cuando llegan las personas, les tenemos que solicitar datos personales para llenar una solicitud y sea más rápido la forma de pasar esos días que tenemos. En caso de que tengamos más demanda, hay la oportunidad de prolongar dos días más la unidad móvil que la Secretaría de Salud nos está ofertando. Eso es para evitar el cáncer de mama. Claro. Mire, está precisamente montoneando, checando algunas preguntas que nos hace la gente a través de las redes sociales. ¿Qué seguimiento se le da? Es decir, una persona que va y que se hace algunos de estos estudios, que le hacen el grandísimo favor de atenderlo y si le encuentran o le detectan alguna situación que preocupe o que tenga que recibir alguna atención médica mayor, ¿qué va a pasar con ellos? En la Secretaría de Salud hay algo que se llama gastos catastróficos y esos gastos catastróficos están asignados para cáncer de mama, para cáncer cérvico-uterino y también incluye, al parecer, para cáncer de próstata en el varón. Entonces, la persona se le tiene que, si hay oportunidad de la quimio, de la radioterapia o de hacerle una mastectomía que puede ser a la mitad o puede ser una mastectomía radical. Entonces, todo esto es sin costo para el paciente. Acabamos de tener una jornada en Sachila donde la unidad móvil se hicieron 188 estudios y a través del DIP municipal canalizó a 76 mujeres al DIP estatal. Para fortuna nuestra, no tenemos problemas con las mujeres, que hay un problema de reacción inflamatoria, encontramos ganglios calcificados, pero no encontramos problemas malignos. En Oaxaca, pues hemos tenido a nivel del estado entre 150 y 160 mujeres diagnosticadas por año y que se le da, se le da seguimiento hasta su curación. Hay en ocasiones que se encuentran en etapa tardía y pues la historia natural de la enfermedad hace que estas mujeres tengan metástasis y se compliquen y pues terminen con una muerte que puede ser prevenible. Entonces, aquí la acción es más vale prevenir que sí vale, ¿no? Claro, claro. Por supuesto, digo, es la gran diferencia. Ir a uno de estos estudios se traduce entre vivir o morirse, así de sencillo, ¿no? Regidor, no es el único programa que han estado haciendo en la vía de Sachila. Hay otros, hay resultados que tienen que ver con la atención médica, con la atención que le dan a la sociedad que le han brindado, ¿no? Tenemos un programa de planificación familiar donde nos apoya el Instituto Mexicano del Seguro Social a través del doctor Adán Pacheco Ramírez, que es director del Hospital de Tlacolula. Con él nos hemos apoyado para la realización de obstrucción tubaria bilateral. Ahora se hace con anestesia local y sedación. Ya no se aplica el piquete en la espalda que a muchas mujeres les da temor. Entonces, se da bajo sedación. Con anestesia local en el pubis donde nace el vello, ahí se aplica la inyección, ese es un corte aproximadamente de 7 centímetros y después cuando la mujer tiene un poquito de molestia, ¿qué es lo que sucede? Se pone un anestésico para dormirlas y en 3, 4 minutos se termina la cirugía y la paciente se va de alta en aproximadamente hora y media, dos horas después de la cirugía. También hemos hecho vasectomías en Sachila y hemos aplicado implantes subdérmicos. Aquí la invitación para el varón es que se haga la vasectomía. Sigue siendo tan hombre como era antes, así que no hay ningún problema, no ha habido ninguna repercusión y esta actividad la vamos a tener el día 1 de diciembre a partir de las 8 de la mañana y tenemos un cupo para 26 pacientes. Queremos que las personas que nos escuchen ahí de las colonias, de las agencias y algún pueblo cercano, que vaya con nosotros. Estamos en la posibilidad de brindar ese apoyo. En Sachila quiero comentar que hicimos 168 OTBs, aplicamos 132 implantes e hicimos 28 vasectomías. Entonces la población masculina poco a poco se va concientizando de que también debe tomar su rol en la planificación familiar. Muy bien. Por último, nos repite los días para que estemos... Sí, 28, 29 y 30, 1 y 2 de diciembre, mastografías. Primero de diciembre vamos a tener la jornada de planificación en el Centro de Salud de la Cabecera Municipal y por este medio agradecemos a todo el personal del Centro de Salud que nos está dando las facilidades para llevar a efecto esta jornada. Bien, muchísimas gracias. Ahí tiene la posibilidad, únicamente hay que tener la voluntad de atenderse y quererse uno mismo porque si no, ¿quién lo va a hacer por uno?